Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las excarcelaciones son el comodín de Maduro para bajar la presión y desviar la atención ante la pérdida de vida de un preso político. Las detenciones le han permitido al régimen en Venezuela usar a los presos como fichas de canje, de chantaje, de miedo y de advertencia. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comenten. Con Maduro no solo regresaron las cárceles abarrotadas de presos políticos, como la época de los dictadores. Con la Revolución madurista también regresaron los presos con grilletes, a los que se suman las modernas audiencias telemáticas. Más que presos son rehenes, aunque sean adolescentes, extranjeros o nacionales, mujeres, ancianos, hombres, todos son un elemento de canje, negociación o distracción para el régimen venezolano. No salen en libertad plena, sino con medidas de presentación y bajo advertencia de que no pueden hablar en medios o redes sociales. Los privados de libertad, cuando son trasladados desde sus celdas al Palacio de Justicia en Caracas, los llevan con gruesas y oxidadas cadenas, mientras que funcionarios, portando armas largas, los conducen por los pasillos, con una barra de hierro donde anclan las cadenas. A la degradante escena se suma que el detenido pasa todo el día en la sede judicial, sin que se suministren alimentos. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Emotivas, sin duda, las imágenes de las escarcelaciones en Venezuela después de que la fiscalía del régimen de Nicolás Maduro solicitara a la cuestionada justicia madurista la revisión de 225 casos de detenidos en las protestas que estallaron tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Familiares de detenidos denunciaron torturas y aseguraban que sus seres queridos no se encontraban protestando al momento de ser arrestados. En la lista hay incluso menores de edad y hasta personas en condición de discapacidad, según han denunciado activistas. Se han solicitado el día de hoy 225 revisiones de medidas aprocesados por estos sucesos que conmocionaron al país. Esta acción que tiene como centro la reunificación familiar consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos. En Caracas saludamos a Óscar Murillo, coordinador general de la organización no gubernamental PROVEA. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, y gracias por el espacio. Es un día hoy de mucha información y de emociones encontradas. Emociones encontradas, sin duda. Nosotros queremos saber más. Estas escarcelaciones que hemos visto durante la jornada, ¿obedecen a esa así llamada revisión que anunciaba ayer el fiscal madurista? Sin duda. Nosotros entendemos estas escarcelaciones que se han dado en el día de hoy, la cual por supuesto alivia el sufrimiento de muchas familias que han tenido que sobrellevar la carga de un proceso absolutamente injusto, de una detención arbitraria y de unas condiciones carcelarias muy deplorables, pero también alertando que hay muchísimos más que todavía quedan en estas cárceles con estas condiciones deplorables de las que hemos hablado. Ahí había una carga de presión muy importante, con una situación de más de 2.000 detenidos después de las elecciones del 28 de julio. Hay que decir que ni el sistema de justicia venezolano, ya con mucha deficiencia y que ha sido señalado así por los mecanismos internacionales de derechos humanos, y el sistema penitenciario no estaban en ningún momento preparados para, digamos, sobrellevar lo que significa 2.000 personas más en las cárceles, la presión de la familia, todo el tema de la seguridad, había una deficiencia alimentaria bien importante, hay brotes psicóticos importantes. Entonces, creo que hay, por un lado, un nivel de presión interna y externa que ha resentido el gobierno de Maduro, que como nosotros hemos dicho, más que el gobierno de Maduro es la coalición gobernante, y hemos visto también que esta medida que le había anunciado Nicolás Maduro a principio de la semana también ha tenido alguna diferencia a lo interno. Es decir, no ha sido fácil ponerse de acuerdo porque vimos también algunas diferencias entre algunas figuras también del gobierno que comenzaban como a matizar sobre la conveniencia o no de estas liberaciones. Pero bueno, finalmente hoy hemos conocido de estas más de 200 escarcelaciones que en ningún momento, por supuesto, por supuesto, se trata de un proceso justo y que por otro lado, lo que termina es ratificando que estas detenciones se dieron por razones políticas, porque fíjate que hoy están haciéndose estas escarcelaciones y detrás de eso no hay ninguna averiguación judicial, ningún proceso transparente donde uno pueda ver cuáles son las causas y en qué estado judicial quedan estas personas que hoy, de verdad, nos alegramos por ellos y por sus familias, regresan a sus hogares y salen de estas condiciones tan deplorables en las cárceles que han sido destinadas para tales fines después del 28 de julio. Pero por otro lado, también de la presión interna y externa, hay que decir que hay una comisión en el país desde esta semana, desde el lunes de esta semana, de la asesoría técnica, a la asesoría técnica de la CPI, de la Corte Penal Internacional, y que creemos que esta combinación de factores, por un lado, la presión de tener a esta familia todos los días reclamando por la liberación de su preso político, pero también todo el entorno de presión alrededor de estas cárceles, junto con la presión internacional y la presencia de esta comisión técnica que forma parte del acuerdo de complementariedad con la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, creo que terminan explicando el porqué de estas liberaciones. Oscar, si le parece, vamos a ir por partes. Las cifras que nos interesan particularmente. Este viernes, el fiscal general madurista hablaba de 225 casos a revisión. En las primeras horas de la mañana, conocimos de las primeras 20 excarcelaciones. ¿Avanzó el día? Supimos que eran 70. ¿Al momento cuántas van? En este momento nosotros tenemos contabilizadas 79 excarcelaciones. Esto lo hemos podido ratificar porque PROEA ha servido de puente en la articulación de los diferentes comités familiares de los presos políticos en Venezuela, sobre todo aquellos que fueron detenidos después de las elecciones presidenciales. En este momento tenemos contabilizados 79. Sin embargo, entendemos que en esta primera fase, que esperemos que se amplíe mucho más, estaría alcanzando la cifra de 225 excarcelaciones. Pero hasta ahora tenemos estas 79 con algunas noticias, además de que nosotros esperábamos, como por ejemplo la liberación de un profesor de la Universidad Central de Venezuela, de un estudiante universitario, está también en esta casa de estudio, y algunos periodistas o personas que trabajan para los medios de comunicación, así como algunos representantes de figuras propias de movimientos políticos en las regiones del país, hemos también conocido de esta liberación en el día de hoy. Oscar, esta solicitud de revisión llegó después de que Maduro pidiera reexaminar varios casos ante la posibilidad de, decía él, algún tipo de error procesal. Escuchemos lo que decía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.